Sí, principalmente estamos acá porque ya hemos agotado las instancias de las notas, de las gestiones, de ir de diferentes secretarías, de lograr la mediación y la verdad que no entendemos por qué, digamos, el ninguneo, por qué también esta invisibilización y que no nos atiendan. Este Ministerio de Desarrollo Humano lo estamos pidiendo desde el año pasado, estamos tratando, digamos, a través de las instituciones que supuestamente tienen que mediar o gestionar las reuniones, digamos, con los funcionarios del gobierno, como es la Secretaría de Pueblos Indígenas, no nos atienden, ¿no? Y entendemos que como no somos del color del gobierno, como que planteamos otra forma de trabajo y como pueblos originarios desde el marco jurídico también, entendemos que somos pueblos preexistentes y tienen que gobernar para todos, ¿no? Pero desde ese lado entendemos que la práctica no es tan así, por eso tenemos estas consecuencias. Así que hoy venimos acá, tenemos una nota de pedido de audiencia, hay todas unas carpetas presentadas por los hermanos desde el año pasado y bueno, la única forma, digamos, que nosotros entendemos para salir adelante es reclamando, no nos queda otra, nos meterán otra contravención porque estamos encauzados desde el año pasado, digamos, con una causa contravencional que tiene que ver con una marcha, digamos, que justamente pedíamos, digamos, ¿no?, la inclusión, la resolución de trabajo, la resolución alimentaria, digamos, porque esta provincia da muchos números, digamos, ¿no?, de cómo trabaja la política de inclusión alimentaria, pero nosotros no la vemos en la práctica. Con algo tan simbólico como lo es las ollas vacías, Jorge. Exactamente, porque justo hablaba la hermana hace rato de uno de los comedores que tenemos, nosotros tenemos alrededor de 36 merenderos en la provincia y tenemos una irregularidad total todos los años, digamos, para poder recibir las mercaderías que nos dan de acá, que ni siquiera alcanzan, digamos, que son migajas, la mayor cantidad, digamos, de sostenimiento de estas instituciones y de estos espacios, lo hacemos nosotros, ¿no?, desde el trabajo, desde la venta, como decían los hermanos, desde la organización, desde el trabajo en conjunto con los vecinos, con la comunidad, y donde estamos, digamos, se hace ese trabajo en conjunto y se sale adelante. Pero como estamos también en una cuestión de pandemia que venimos denunciando el año pasado, también el problema se va trasladando a lo social, se va trasladando a la cuestión económica, ¿no?, y entonces también, o sea, se hace más difícil llevarla adelante. Desde ahí estamos solicitando, ¿no?, una participación activa de las comunidades indígenas, porque no nos dan participación, ni en el COE, ni en ninguna institución, digamos, del ministerio, ni nada, ¿no? Es más, o sea, retroceden más y nos invisibilizan, o sea, nos bloquean, no nos responden ni siquiera los whatsapps ni los mensajes, digamos, no nos mandan a hablar con funcionarios, con secretarios, parece que se esconden en otros números, pero la verdad no entendemos esta situación, digamos, de invisibilización, de avasallamiento, de ningún edo, digamos, hacia nosotros, cuando hacemos toda esta cuestión de instalar el diálogo, de generar toda la instancia, ¿no? Lo mismo lo hicimos el año pasado, y como es característica, digamos, de este gobierno, o sea, no le gustan algunas cosas y te mete causa, ¿no? Y bueno, lamentablemente no nos queda otro, nosotros no nos vamos a quedar callados, no nos van a callar, no nos vamos a quedar en la casa, o sea, a pasar los problemas que ya venimos pasando, preferimos pasarla luchando, digamos, ¿no? Y nos meterán las causas que nos tendrán que meter, pero nosotros saldríamos adelante, porque nos interesa más la vida, la salud, la alimentación, la defensa de las tierras, del territorio, no queremos más desarraigo en nuestros territorios, ¿no? Porque mientras estas cosas no se resuelven, o sea, nosotros tenemos que ver cómo los hermanos se van yendo, cómo los hermanos van dejando sus formas de trabajo, van dejando su forma de transmitir conocimiento, incluso van dejando sus tierras, ¿no? Porque no nos queda otra que salir a buscar el otro lado. Y bueno, esa es la política que tiene este gobierno, digamos, ¿no? De avasallamiento, digamos, para posicionarse en nuestras tierras, en nuestro territorio y seguir promoviendo esos grandes emprendimientos, digamos.